¡Suscríbete al canal! Antes de la llegada de Corona-chan en todo el globo. No hace falta más presentación, por lo cual estas son las curiosidades de Keep Your Hands Off Eizuken. 1. Keep Your Hands Off Eizuken es un manga escrito y dibujado por Sumitowara, siendo su primer y único manga exitoso hasta la fecha. 2. Respecto al mangaka, Sumitowara es poco lo que se sabe sobre él. Nació el 19 de marzo de 1993 en la prefectura de Kanagawa en Japón. Actualmente tiene 27 años y eso es lo único que se sabe. 3. Sumitowara cuenta con un canal de YouTube donde sube videos de él dibujando a sus personajes de Izuken. Les dejaré el link en la descripción junto a su Twitter para que lo sigan. 4. Desde 2016, Keep Your Hands Off Eizuken es publicado en la Genkan Big Comic Spirits de la editorial japonesa Showa Kukan. 5. Hasta la fecha, el manga ha sido recopilado en 5 volúmenes. Desafortunadamente, aún no lo han traducido de forma oficial para Latinoamérica. Ya llegará. 6. El anime fue elaborado por el estudio de animación Science Saru. Estudio que en su haber cuenta con títulos como Ping Pong de Animation y Una Ova de Devilman Cry Baby. 7. Keep Your Hands Off Eizuken es la cuarta serie del estudio Science Saru y al mismo tiempo la cuarta serie con Masaaki Yusa como director. Claro, esto descontando series o episodios de otras series en las que Science Saru trabajó bajo el modo de subcontratación. 8. Keep Your Hands Off Eizuken fue la primera serie anime de Science Saru estrenada en 2020. Japan Sinks fue la segunda y última serie que el estudio estrenaría en ese año. De hecho, hasta ahora este es su último proyecto. 9. El anime fue estrenado en el canal público NHKG, mientras que para el resto del mundo fue estrenado en Crunchyroll. 10. Respecto a Crunchyroll, Keep Your Hands Off Eizuken se llevó algunos premios de los Anime Awards 2021 en las categorías de Mejor Animación y Mejor Director. 11. El opening del anime se titula Easy Breezy. Fue compuesto por el dúo Chelmiko y hasta ahora es su único sencillo utilizado en un anime. 12. El ending del anime se titula Namae no Nai Ao. Fue compuesto por el grupo Kamisama Bokuwa Kisuteishimata. Es su segundo sencillo usado en el anime. Previamente, habían trabajado en el opening del anime Shiruran Nibunoichi. 13. La sello de Kanamori fue Mitsumi Tamura, quien interpretó a distintos personajes como Sorome en Darling in the France, Daichi Shijima en Devil Survivor 2, Taijuoki de Niño en Dr. Stone, Kobayashi en Miss Kobayashi, etc. 14. La sello de Asakusa fue Sairi Itou, siendo su primer y único rol protagónico en el anime hasta la fecha. 15. La sello de Mizusaki fue Misato Matsuoka, siendo este su primer rol protagónico. Si nada malo pasa, la veremos en Mobile Suit Gundam Hatta Will Slash como Migesia Hensei. A menos claro que ya se haya estrenado mientras estuve editando este video. 16. La sello de Domeki fue Yumiri Hanamori, a quien conocimos en animes como la asistente de ejecución en Akudama Drive, Souta Isui en Darwin's Game y recientemente como Kong en Kemono Jigen. 17. Último pero no menos importante, el sello de Profesor Fujimoto fue el legendario Kazuhiko Inoue, quien fue responsable de darle voz a personajes como Kaname Mosumnoto en Seven Sips, Koshigaya en Biohunter, Kakashi en Boruto y Naruto, Anthony Brown en Candy Candy y Gilda Scribes en Fairy Tail. 18. La serie tiene muchas referencias al mundo del anime y manga. Algunas son más sutiles que otras como aquella referencia a Kira, al gran Hannau Miyazaki o a la legendaria Amarilla Takeuchi, aunque ella poco o nada estuvo involucrada en estos temas, etc. 19. Los integrantes del club de robótica Ono y Kobayashi son personajes originales, o sea, no aparecen en el manga. 20. En base a lo anterior, Ono y Kobayashi se llaman así por sus respectivos seiyus, Yuki Ono y Yuzuke Kobayashi. Yuki Kobayashi interpretó a personajes como Dimitri Butler en Strike the Blood y Luis en Beastars, mientras que Yuzuke Kobayashi interpretó a personajes como Subaru en Rishiro o Senku en Dr. Stone. 21. El anime refleja las experiencias que vivió el mangaka Sumitowara en su escuela, incluso Asakusa se basa en él durante esa época. 22. Se puede decir que el trío protagonista representa el lado intelectual, creativo e impulsivo de los mangakas. Kanamori es la parte inteligente que prioriza las ganancias, Mitsusaki la parte creativa y Asakusa la parte impulsiva. 23. A pesar de que Kanamori se vea como alguien fría y con los ojos puestos en el dinero, en más de una ocasión se la ve preocuparse por sus conocidos sin que esto la beneficie mucho. 24. De las tres protagonistas, Mitsusaki es la que mejor estatus económico tiene, ya que ella es una modelo y sus padres unos actores. Aunque se desconoce exactamente cuánto ganaba por modelar, pero seguramente no es poco. 25. Irónicamente, el consejo escolar quería acabar con Izuken debido a que había un club similar, pero a este club no se le ha visto hasta ahora. Tal vez en el manga sí, pero esa información no la he encontrado. No obstante, esto no impidió que el consejo busque formas de acabar con Izuken. 26. Creo que está de más decirlo, pero lo haré por si acaso. En Izuken, nuestro trío protagonista tiene los siguientes roles, Mitsusaki como animadora, Kanamori como productora y Asakusa como directora. Sin embargo, Kanamori es quien más ha fungido como directora y productora, mientras que Asakusa y Mitsusaki operaban como animadoras. 27. Al día de hoy se desconocen los nombres de los padres y hermano de Asakusa, los abuelos de Kanamori y los padres y abuela de Mitsusaki. 28. Por cierto, ya que mencionamos al consejo escolar y de paso a la abuela de Mitsusaki, la secretaria del consejo fue interpretada por la seiyu Mikako Komatsu, quien prestó su voz a personajes como Yume en Aito Hensu no Gringard o Maki Zenin en Jujutsu Kaisen. Mientras que la abuela de Mitsusaki fue interpretada por la legendaria Tomoko Miyadera, quien prestó su voz a personajes como Suzume en Naruto o Ludmilla Schindler en 0091. 29. El anime ganó varios premios, entre los cuales encontramos un premio Galaxy de la Asociación de los Críticos de Japón. Algo poco común que convierte a Keep Your Hands Off e Izuken como uno de los pocos animes que obtuvieron dicho premio. 30. El éxito del anime fue tal que se anunció una película y serie Life Action. La serie comenzó a emitirse en abril de 2020 y la película iba a estrenarse en mayo del mismo año, pero Corona-chan lo evitó, lo que hizo que ese estreno se aplace a septiembre de 2020. En ambas versiones las protagonistas son interpretadas por algunas saidos del grupo Nogisaka 46. Minami Umesawa, Asuka Saito y Mizuki Yamashita interpretan a los personajes Sayaka Kanamori, Midori Asakusa y Tsubami Mizusaki respectivamente. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Si quieren más videos sobre curiosidades de anime o alguna que otra película, en la descripción y en el botón de la parte superior derecha habrá una lista de reproducción con videos similares. Si el video les gustó no olviden darle like y compartirlo, suscribirse al canal y activar la campanita esa. Seguirme en Facebook e Instagram donde subo contenido frecuentemente. Soy Sam Leonardo y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!